El medio ambiente es un largometraje, una coproducción entre la República Dominicana y España, y soy el productor obviamente por la parte española, y es un proyecto realmente que nace hace ocho años, es decir, con eso explico ya también lo que cuesta muchas veces hacer producir películas o producir cines sobre todo de estas películas más pequeñitas de autor, como es el caso de Miriam. Pero es una película que está basada en los recuerdos, en la experiencia, podemos decir que es un poco autobiográfica de la directora, de Natalia. Natalia es dominicana, está casada con un español, con Oriol, que se conocieron estudiando cine en Cuba, y ese fue el primer guión que escribieron, ya te digo, hace unos ocho años. Yo era amigo de Oriol, porque los dos somos de cerca de Barcelona, y cuando acabaron de estudiar cine se presentaron los dos, se casaron más tarde en Barcelona, pero llegaron con ese primer guión, y la verdad es que a mí me encantó desde un principio, porque es de una manera muy sutil, es la experiencia de una niña de 15 años que está preparando la fiesta de los 15 años, que en toda Latinoamérica es una fiesta muy popular y muy importante, y a partir de esa experiencia, de ese recuerdo, Natalia, no es mulata, pero bueno, es de madre blanca y de padre mulato, y entonces su piel es un poco más oscura de lo normal en su familia. Y a partir de esos recuerdos, que es el personaje de Miriam, que es el que un poco sería Natalia en sus momentos, nos cuenta toda la problemática, toda la organización que hay para esa fiesta, de parte de sus amigas y de su familia, y toda la presión que ella siente cuando tiene que decirle a su novio, que no conoce, es un novio de internet, por lo tanto nunca se han conocido, y no es un spoiler, porque ella en la propia sinopsis lo explica la película, cuando queda con él para conocerse ya físicamente, ve que es negro, y entonces ella decide, se asusta, no por ella misma, sino un poco también por lo que sabe que pensará la familia, y sus amigas sobre todo, y a partir de ahí, toda la película es un poco toda esa, este conflicto interior que tiene Miriam para aceptar una cosa que está muy arraigada dentro de la sociedad dominicana, que no es algo que esté, que está latente, yo he estado en Santo Domingo, he estado con Natalia, con su familia, y evidentemente no es una cosa que sea totalmente evidente, pero sí que está latente, el tema de la segregación racial, y Miriam explica un poco eso, de una manera muy sutil, de una manera muy tranquila, muy pausada, todo ese conflicto que hay en la sociedad dominicana actualmente, y como una chica de 15 años, como es Miriam o Natalia en su caso, lo vive. La película está rodada íntegramente en Santo Domingo, en Dominicana, y las localizaciones, pues bueno, yo estuve presente cuando se localizó, pero ya bastante tiempo antes, o sea, cuando se hizo una primera prospección, por decir algo, de las localizaciones, con Natalia, y la verdad es que todo está en un centro comercial, que estuvimos mirando en su momento, todo está dentro de lo que es la parte de la capital, de Santo Domingo, por lo tanto, todo son zonas conocidas por Natalia y Uriol, porque se casaron, como he dicho antes, en Barcelona, estuvieron viviendo un tiempo en Barcelona, pero desde hace bastantes años, viven los dos en Santo Domingo, y esa es una de las razones por las cuales, hoy no pueden estar aquí con nosotros, porque el viaje de Santo Domingo a aquí, León, pues si el mío ya ha sido complicado desde Barcelona, pues no te digo desde Santo Domingo, pero yo creo que una de las bazas fuertes de la película son sobre todo sus personajes, y en el caso de las niñas, la actriz que hace de Miriam, y la actriz que hace de su amiga, son espléndidas, y aparecieron, no son profesionales, nunca habían hecho cine, y fue a través de un casting de institutos de Santo Domingo, yo creo que es uno de los grandes hallazgos de la película. Sí, ya te digo, como ellos viven en Santo Domingo, obviamente ya conocían a parte del equipo técnico, del equipo que hizo la película, de producción, etc. Obviamente había una parte española, para un poco también justificar esa coproducción, y por ejemplo, bueno, aparte de Oriol, que es codirector y co-bionista, junto con Natalia, que es español, que es catalán, aparte pues había también la jefa de sonido, que también era española, del equipo de rodaje, ya está, no había nadie más, todo el equipo de producción, todo el equipo técnico y artístico, eran dominicanos. Luego sí que toda la parte de postproducción, de montaje y a eso sí que se hizo todo íntegramente en Barcelona. A ver, Miriam tuvo un rodaje bastante corto, en el sentido que fueron, acabaron siendo tres semanas y media, no llegó a cuatro semanas, que para un rodaje de un largo, pues obviamente es intenso, es un rodaje intenso. Por lo tanto, sí que había un plan de rodaje, una planificación muy estricta para cumplir, para cumplir esos plazos, sobre todo por una cuestión económica, evidentemente, para poder cumplir, porque estamos hablando que Miriam tiene un presupuesto pequeñito, está alrededor, finalmente, estuvo alrededor de los 500.000 euros, lo que ha costado Miriam. Por lo tanto, evidentemente, tienes que cumplir unos plazos, tienes que ajustarte al presupuesto, obviamente la película hubiera costado mucho más, en el sentido de que, pues llegamos a acuerdos con las empresas de postproducción aquí en España para que no cobraran todo lo que, las horas que hicieron, porque, por ejemplo, Miriam, pues es una película que también la fotografía está muy tratada, está muy estudiada, el director de fotografía dominicano es uno de los grandes directores de fotografía que hay en Santo Domingo, en la República Dominicana, que ha trabajado mucho para Estados Unidos, o sea, eran técnicos muy buenos, eran técnicos que en Dominicana están muy acostumbrados a trabajar con el cine americano, piensa que Santo Domingo o Dominicana es una zona de plató, es un plató para el cine americano, porque muchas cosas o muchas películas que simulan ser Cuba se ruedan en Santo Domingo, por ejemplo, y por lo tanto había un buen equipo técnico de allí, pero había también un plan de rodaje muy estricto por eso, con una cuestión evidente económica. Sí, no, la verdad es que, a ver, cuando haces una película como es, como Miriam, o cuando produces una película como Miriam, sabes el riesgo que hay y por lo tanto nosotros tenemos confianza en que funcionaría muy bien a nivel de festivales y a nivel de crítica, al menos eso es lo que nosotros esperábamos, pero también teníamos bastante certeza de que a nivel comercial sería mucho más difícil y al final pues lo hemos clavado, es decir, las críticas son muy buenas, las críticas, todas las críticas que han salido han sido siempre muy buenas, bueno, la película, no sé cuántos festivales lleva, he perdido la cuenta, pero lleva muchísimos festivales, Uriol y Natalia han tenido que parar porque si no es que no podemos trabajar en nuestros próximos proyectos porque viajaban por el todo el mundo, pero desde que se estrenó oficialmente en julio del año pasado, se estrenó en el festival de Carlo Vivari en la República Checa, uno de los grandes festivales de cine, de pequeño, más de autor y realmente desde allí no ha parado, ha estado en multitud de festivales en todo el mundo y en España en festivales pues ha funcionado muy bien, como tú comentabas, consiguió el premio al mejor guión en el festival de Gijón, el premio a la mejor película en el festival de Huelva, el Colón de Oro, o sea que son festivales obviamente importantes, estuvo también en otros, ha ido recorriendo en otros festivales, ahora estamos aquí en León, en vuestro festival y la verdad es que estábamos contentos en ese aspecto, comercialmente pues en España no ha funcionado, no ha funcionado, pero bueno, tampoco no esperamos nada más, pero sí que tenemos un poco la esperanza en que las ventas internacionales, ya que tenemos una empresa muy potente que está llevando las ventas internacionales, pues un poco nos permita recuperar la inversión que se ha hecho. Evidentemente los festivales son básicos, es decir, el cine de autor sin los festivales, si ya tiene dificultades en estrenarse por un tema de las salas de exhibiciones y si ya tiene problemas, si no hubiera festivales sería imposible, los festivales nos permiten, y ahora hablando de la experiencia no solo de Miriam sino de otras películas anteriores, los festivales nos permiten que al menos las salas de los exhibidores o los distribuidores nos hagan caso, te hagan caso a la película porque realmente eso es un poco el currículum, el currículum de presentación, porque si una película de autor o pequeñita, por muy buena que sea, por muy buena que sea, pero no tiene un currículum de decir, bueno, pues ha ganado premios, ha ganado tal, se ha visto tal, ha estado en treinta y pico festivales, es que tienen las puertas prácticamente cerradas, al menos aquí en España, por lo tanto, los festivales, que es un punto de que la gente, no solamente el espectador lo conozca, sino obviamente los críticos lo conozcan, los medios lo conozcan la película y a partir de ahí, al menos que la película no pase desepartidida como si no pasaría sin festivales. Bueno, de momento muy bonita, todavía obviamente llegué ayer, o sea, que no he tenido tiempo más nada, un poco de hacer turismo, es lo único que he tenido tiempo de hacer, pero de momento lo que estoy viendo, por lo que he visto el programa que tenéis, realmente yo pensaba que había, que era más pequeñito en cuanto a programación, realmente me ha sorprendido los días de festival, hay muchísimos, tenéis muchísimos días de festival, 15 días de festival, que ahora ya casi es un milagro ya que haya festivales que tengan 15 días, lo normal, y son casi ya que sean de 7 a 10 días como mucho, por lo tanto, felicidades, porque veo que tenéis una programación muy cuidada por lo que he podido ver, y bueno, a ver cómo funciona hoy, que es el día que estoy de festival, por decirlo así, que presentamos la película esta tarde, pero bueno, ya os digo, por lo poco que he visto, pero sobre todo mirando la programación, mirando las películas que tenéis, las diferentes secciones, me ha sorprendido muy gratamente.